Buenas tardes gamers, esto es Siem Robert TV A continuación les mostraré la canción Godfrey Final Suite de LittleBigPlanet 2, la misma que escuchas al inventar el Negativitron en el último planeta Muchos me dijeron que no es cierto, que salen en Sleeping Dogs y que esto y que no se que Pero bueno, ahora lo comprobarán Lo primero que hay que hacer es conseguir un carro, una motocicleta Y subirse en ella Ahora hay que presionar en el control direccional, izquierda o derecha Y encontrar la estación Boobie and Huxed Radio Esa es de pura música clásica Ahí podemos encontrarla, moviéndole y moviéndole ¿Y dónde ésta saldrá? Ahora hay que esperar Como podrán ver, esta estación es llena de pura música clásica De hecho tenemos también una estación con puro metal de Roadrunner Records Por cierto Ahí está, miren Stastovich Guide File Ahí perdón mi inglés es tan chido, pero Ya ven Ya ven como si sale esta canción aquí Ahora vamos a manejar Como un pro Uy A mí ven mis caballitos Nótese que estoy manejando con la mano derecha Solamente Y al lado estoy sosteniendo mi pie es vita Ah, ya choqué Qué nub Y noten el estilazo que trae Weishen Bueno, el objetivo del video en sí básicamente era para mostrarles La canción Gatsby Finales Suite Que también sale en este juego Porque hay muchos que no me creyeron Ay, miren Ya mate a dos Si hago esto en Torreón Los puercos Bueno gamers Esto es todo por hoy Me retiro Espero que les haya gustado este video Y no olviden darle manita arriba Gracias 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 ¡Gracias!